La polémica diputada Anais Salvatore busca la reelección como diputada federal, ahora abanderada por Morena en el Distrito 10 de Cholula. ¿Recuerdas los programas de radio El Pastelazo o Tacarón? Pues muchos poblanos sí se acuerdan de ella con estos programas. Hay opiniones encontradas por su trabajo como locutora. A muchos no les agrada su manera de expresarse, pero también hay quienes la admiran por su personalidad y su forma tan directa de hablar. La experiencia y trayectoria de Anais Salvatore se encuentra en los medios de comunicación, en diferentes radiodifusoras y en la televisión. Como diputada federal, es una de las legisladoras más productivas y en los casi tres años en la Cámara de Diputados ha presentado por sí sola 34 iniciativas. Incluso como legisladora, Anais Salvatore ha generado polémicas y críticas por sus publicaciones en redes sociales. Destacan la del video de TikTok, grabado al interior de San Lázaro, donde bailó y simuló echar balazos. También cuando empezaba la discusión por el uso lúdico de la marihuana, publicó un mensaje donde invitaba a todos a fumar en su casa escuchando música de The Doors. Anais Salvatore empezó su campaña regalando tacos y está recorriendo el Distrito 10. Después del 6 de junio sabremos si los ciudadanos le dan otra vez su confianza. ¡Gracias!